qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para accesar a la interfase web de un equipo de la serie R en este caso un R8S por medio de bluetooth en este caso lo voy a hacer en una computadora con windows 10 bien veamos el proceso para esto nos vamos a configuración y vamos a buscar el bluetooth de la computadora la computadora obviamente debe tener bluetooth para poder hacer este ejercicio entramos le vamos a agregar dispositivo y lo conectamos normalmente esto también aplica para si lo quiere hacer desde una tableta de Trimble o una tableta con windows 10 que buscamos el equipo aquí aparece en la lista lo agregamos si nos solicita una clave ponemos cuatro veces cero o un dos tres cuatro que son las claves estándar que se utilizan regularmente para esto si no no pongo nada y también es válido tengo esas tres opciones en caso de que las necesiten que en cuatro veces cero no conectar y hasta aquí el proceso es normal como con cualquier otro equipo que quiera conectar a Trimble a una computadora con windows 10 ya configurado vámonos entonces al panel de control para iniciar lo que es la preconfiguración del módem a través de bluetooth el cable del control panel vamos a minimizar esta pantalla ahora vamos a bajar el sonido y vamos a buscar el equipo R8 recién agregado el R8s aquí yo tengo un par de equipos en este caso es este vamos a propiedades y en propiedades nos vamos a la sección llamada bluetooth pero antes vamos a los servicios y en los servicios vamos a seleccionar solamente el puerto com 3 para el tema del servicio de la de conexión por bluetooth ya con esta parte de servicio seleccionado vamos a aceptar y él hace el ajuste luego de esto vamos a la parte de modem escribimos modem en la parte de arriba para buscarlo más rápido y en la parte de modem seleccionamos teléfono y modem que sería la opción que vamos a trabajar ya aquí con el teléfono y modem nos vamos acá a donde dice modem y vamos a agregar un nuevo modem este nuevo modem es el que va a permitir el enlace o simular una conexión de red entre el equipo y la computadora vía bluetooth acá le decimos no detectar el modem vamos a buscar y usamos cable de comunicación entre dos equipos es el formato o el protocolo que vamos a seguir le damos siguiente esperamos a que cargue esto un poquito lento y acá seleccionamos el puerto com al cual lo queremos conectar en este caso va a ser el 33 esperamos le damos siguiente y esperamos a que termine de hacer las configuraciones que windows está seteando para este puerto de este nuevo modem damos finalizar y aquí aparece en la lista ya con esa parte lista cerramos acá y nos vamos nuevamente al control panel donde vamos a buscar en el centro de dispositivos de redes y recursos vamos a añadir una nueva conexión a ese modem ok, acá configuramos la conexión le damos configurar la nueva conexión de todas formas no es problema en internet ahora usamos la opción de acceso telefónico que es la de la parte de abajo ok y ahí colocamos la siguiente información en el nombre del marcado de teléfono va a ser el 1 y los demás campos los vamos a dar en blanco ya con eso le damos conectar y esperamos a que haga la conexión esta conexión es automática así que no hay mayor problema que esperar aquí en las configuraciones ya conectados al modem el modem ahorita no va a tener enlace si nos vamos acá a todos los adaptadores de red que tenemos ok, para eso entonces nos vamos acá al panel y vamos a establecer una conexión con ese modem le damos a dar conectar un discado y va a aparecer una pantalla de dialog muy parecida a la que usaba con internet explorer anteriormente acá el nombre de usuario con reseña todos estos campos los podemos dejar en blanco el marcador va a ser uno le damos conectar y él va a abrir el puerto ya con el puerto abierto esto de estudio también es bastante automático ya podemos ir al explorador como ven ya tenemos conexión como si fuera un puerto de red y acá me da que me está dando direccionamiento IP acá entonces vamos a colocar la dirección IP para accesar ok vamos a esperar un ratito aquí vamos a editar esta dirección veamos, bueno, la dirección esta es diferente a la que se ve regularmente con los otros equipos streamer en este caso no es 192, 168, 142, 1 sino que es 192, 168, 100, 170 que sería la misma que está en el apartado que vimos anteriormente cuando revisamos la conexión de red bien, ya aquí hicimos el login estándar y ya estamos dentro del equipo por medio de bluetooth dentro de un R8S esto aplica también para toda la serie R que tenga acceso a la interfaz web bien, esto sería todo por este vídeo cualquier consulta a la orden, saludos y gracias por vernos 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 y gracias por vernos